Javier Rubio Donce se hace una pregunta sincera. ¿Existe algún votante socialista que sienta vergüenza por lo que está haciendo Pedro Sánchez? La respuesta es no. Esa es la verdadera tragedia. Bueno, sí, hay uno que se ha dado de baja del partido. ¿Qué me dices? Sí, señor. Un diputado después de 27 años de militancia. ¿Qué me dices? Habrá que ponerle una calle o algo. Un monumento, o sea, o darme, o instituir un premio corcuera. Podríamos decir al socialista desconocido. Eso es. Eso es.